¡Suscríbete! 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 Policía, policía, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Pobrera, obrera, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Doctora, doctora, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bombera, Bombera, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Profesor, profesor, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Esa dedo, esa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aria el dedo, Aria el dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tenis, tienta dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blanca nieve, este dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bella dedo, bella dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo monkey, dedo monkey, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo monkey, dedo monkey, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo monkey, 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 ded Dido Cangu, Dido Cangu, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Monkey, Dedo Monkey, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Granny, Dedo Granny, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Kit, Dedo Kit, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Cati, Dedo Cati, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Cangu, Dedo Cangu, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va?